Lo que salió ayer fue un fallo a nivel de un jodo federal de posadas, misiones, que por ahí llevó un poco de confusión porque hubo quienes interpretaron de que ese fallo tenía un alcance a nivel país. Es un fallo que tiene las mismas características que tienen otros fallos que han salido en distintas provincias que tienen un ámbito territorial determinado de aplicación, pero que no comprende la totalidad de los ahorristas. O sea que lamentablemente ese fallo es un fallo de similares características a los anteriores en cuanto a que retrotrae el valor de las cuotas y ordena suspender nuevos aumentos como medida cautelar, digamos, ¿no? Al que tanto se resuelva la cuestión de fondo. Y con la única particularidad de que es el primer fallo que dicta, digamos, un juzgado federal. Entonces, fuera de esta característica del órgano que emitió el fallo, si el alcance territorial es el mismo y, en definitiva, la cautelar dispone de lo mismo que dispusieron, por ejemplo, puntualmente en Río Negro en distintas jurisdicciones, ¿no? Suma porque son precedentes que, en definitiva, con algunas particularidades, digamos, que tienen, en definitiva, que tenemos los abogados al momento de hacer los planteos, ¿sí? Pero, ¿suma por qué? Porque, en definitiva, si los hechos, fuera de estas matices o particularidades, son todos los mismos, el derecho que tienen que aplicar los jueces es el mismo y, por lo tanto, bueno, en definitiva, lo único que difiere, repito, son los pronunciamientos, que en este caso son los pronunciamientos relativos a las cautelares, o en Nauquén, por ejemplo, relativo a que si se trata de una acción individual, una acción colectiva. En el caso de Posadas también es colectiva la acción y, bueno, aquí en su momento no se habilitó la acción colectiva y, por lo tanto, eso nos obligó a tener que promover acciones individuales.